Esta plantación de agave tiene tres años. Le faltan tres años para la producción del tequila. Como el ciclo del agave es largo, es muy importante reducir los costos para ser más rentables. El drone nos ayuda en reducir los costos operativos. Yo en mi experiencia propia, tardé de dos a tres días en aprender lo básico del drone. Es una cosa muy fácil. Un piloto puede hacer lo de 30 o 40 jornaleros y bajándonos hasta un 50% los costos que traemos. El beneficio es de que ya se va adaptando a todo tipo de terreno. Este puede ser desde 10, 15, 20, 30 hasta 35 grados. Nosotros en las primeras etapas utilizamos el sellado con el drone, con el tanque de líquido, con el tanque de sólidos. Utilizamos los que son fertilizantes, insecticidas. El mejor horario para hacer aplicaciones de nutrición foliar en agave es desde 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Esto es porque durante la noche es cuando el agave abre las estomas y puede aprovechar mejor los nutrientes que le aplicamos. Las aplicaciones foliares las podemos hacer durante la noche utilizando el drone. Tú planeas la ruta de vuelo y el drone hace la aplicación de forma automatizada. Además de ayudarnos en la rentabilidad, el drone nos ayuda mucho a cuidar el medio ambiente porque reducimos el gasto de agua en cada aplicación. Otro punto importante es la salud de los trabajadores. Ya que a la hora de aplicar, tú puedes tener más distancia de donde se está aplicando. Esto disminuye el riesgo de alguna enfermedad. Esto ha venido a ayudarnos en ese aspecto.